La paciencia, el buen sentido, la humildad, la perseverancia, que llevan al éxito. Una mujer sureña, que lucha día a día, va logrando sus objetivos. Berita Torres, ya es una marca registrada en tu corazón. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a comprar, una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a comprar. Y me he llorado por un amor, que me he sufrido por un amor. Oye, ya me toca a mí, ajá, nada, ya te toca a ti. No tomo, no tomo por ser borracha, no lloro, no lloro por ser cobertura. No tomo, no tomo por ser borracha, no lloro, no lloro por ser cobertura. Aunque me critiquen, voy a pedir una cerveza, porque tengo sentimientos en el alma. No tienen por qué criticarte, Berita, nadie sabe lo de nadie. ¡Salud! ¡Salud! Por el que se va, y por el que viene. ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Chelas, chelitas, chelas! Tú eres de metal, tú eres de madera, tienes corazón, tienes sentimientos. Y me he llorado por un amor, que me he sufrido por un amor. Oye, ya me toca a mí, ajá, nada, ya te toca a ti. No tomo, no tomo por ser borracha, no lloro, no lloro por ser cobertura. No tomo, no tomo por ser borracha, no lloro, no lloro por ser cobertura. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de fierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de piedra, tengo sentimientos. Redondito, así, así, así Mi amigo Jordi Rivera Todo esfuerzo y siempre conversa Para mi gente de Mocheva ¡El equipo Cusco!